La empresa se dedica a complementos, algo de ropa y calzado. También tenemos nuestra tienda virtual, que es por lo que estamos aquí trabajando e intentamos mejorar en ese tema. A mí lo que más me gusta es vender directo aquí en la tienda, pero los tiempos que corren cada día se venden más por el tema de online y nosotros por supuesto estamos muy contentos. Cada día el nivel de facturación nuestro es mucho más grande. A nosotros, por ejemplo, los productos más demandados son el tema de carcasas de móviles que vendemos, bolsos, cajas de sol, carteras. Sirve de mucha ayuda porque queremos potenciar lo que es el comercio electrónico y el curso que han dado las chicas que nos han mandado de práctica nos ha venido de maravilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!